O sea, creo que eso es algo chulísimo, tío. Y es algo que a mucha gente le haría ilusión tener. Tío, además que realmente es como el único freestyler que con una prenda de ropa yo creo tiene algo tan heavy, ¿sabes? Porque al final... Yo no asocio a ningún otro a nada de eso, ¿sabes? Es que la sudadera verde asesino, tío. Es eso, ¿sabes? No sé. Sí, 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 sí. Y bueno, lo que has dicho tú de las bateas más complicadas que puede tener asesino, yo también es verdad lo que has dicho de Gazzini Mecha, pensándolo, sí que creo que igual, pues, no sé, igual los perfiles con los que puede perder Mao, más que perfiles muy buenos técnicamente, son más perfiles que argumentalmente sepan que te las tocan. Entonces, estoy un poco en lo que dices tú. Igual un escone, igual un teorema, y bueno, estoy viendo aquí la lista, pero yo creo que básicamente eso, ¿eh? Un escone, un teorema. O, yo ya lo dije, un skipper. De ahí que de golpe salga, aparezca y se le vaya la olla. Para mí skipper está más en el bando de... Está mucho más en el bando de Gazzini Mecha, pero no sé. Por eso le doy menos opciones, la verdad. Me da ese feeling, tío, no sé por qué. Pero bueno, sí, esas creo que serían las baterías más complicadas que tendría asesino, pero yo la verdad que desde aquí creo que va a salir en modo destructor y sí que creo que va a conseguir el tricampeonato, la verdad. Ahora ya, pasando a lo siguiente, que te quería comentar otro... Bueno, hemos hablado de teorema, hemos hablado de... Vale, yo creo que el único gran nombre de los más hypeados que nos queda por comentar es Mecha. Mecha va como campeón de la Argentina este año de la Red Bull, en esa final épica con 7z. Además, creo que ha ganado seguramente la mejor final nacional de Argentina que se hace desde hace muchos años. O sea, vamos, dará mínimo tres años, cuatro años, no había una nacional de Argentina tan épica como esta. Y la de Trueno fue la otra más épica, ¿no? Por eso, y eso fue en 2019, hace tres años ya. Muy buena nacional y haciéndolo muy bien. ¿Puedo hacer un pequeño inciso aquí? Abrimos un paréntesis y lo cerramos enseguida. Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas de que hace unos cuantos programas nos preguntaste cuál había sido nuestro evento de freestyle favorito? Nos pillaste ahí un poco a cara perro, no teníamos tiempo para pensar. Sí. De hecho, si no recuerdo mal, yo creo que voté la nacional de España de la final Chuty contra ti. Sí, el 17. Que fue un evento que disfruté en persona y que realmente le tengo mucho cariño y un recuerdo muy especial, ¿vale? Pues, pensándolo bien, luego lo estuve pensando, se me olvidó, nunca te lo llegué a comentar y acabo de acordarme ahora. O sea, mi opinión real, mi evento favorito de freestyle, que yo diga esto es lo más increíble que he visto, creo, ¿eh? Estabas tú también en él y fue la finalísima del quinto escalón. ¡Ah, hostia! Ese estuvo muy guapo, tío. Sí, 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 sí. Ese es el evento que votaría yo como el evento más increíble porque, Dios, vaya evento, ¿eh? Ah, él estuvo muy guapo. Estuvo muy guapo. Y además por historia, por qué era el final de una etapa, por, bueno, cómo se vivió el nombro. Ahora mismo, a día de hoy, te pones a leer los nombres que había en esa batalla y pese a que hay, echas de menos a unos cuantos que terminen de... Quiero decir, echas de menos a Asesino, a Chuty, a Skone, ¿no? Que son distintos en las Inter que siempre están ahí, pero es que ves lo demás y dices, tío, los que había, que estaba Woz, que sí Dani, que sí Echo también, no sé si Lickila estaba también. Lickila estaba, sí, 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 y estaba de toque, estaba Woz, estaba... Sony, estaba Trueno, estaba Replik, estaba MKS, los nombres eran la hostia. Estaba Estigma también, por ejemplo, de Chile, estaba... Enciclopedia también, tío, no, de verdad que el evento fue la hostia. Yo le tengo mucho cariño también porque fue la primera vez que yo salí del país, literalmente fue esa. Fue encima, pues, mi primera batalla internacional, fue en el quinto que tenía también mucha vinculación con mi canal. Fue algo muy bonito. Es verdad, le tengo un recuerdo muy bonito y fue un evento que también... Ya digo, no es mi favorito, yo también porque al verlo como competidor lo ves distinto. Yo ya dije que mi evento favorito yo creo que es la internacional de 2018 de Argentina, también porque es la única Inter que vi en persona, pero me encantó. Pero sí, es verdad que es una buena chance. la ciudad de Madrid, la leyenda que estaría